Y ahora si Cristian Estival llega a la pantalla de Somos el Valle a committed por el póker con nuestro compañero Pablo Cusco Castellanos que le saca el jugo verdaderamente a este excelente coach y jugador que tiene nuestro país Él es de Rosario, mediante una vida conferencia nos ayuda a salir de los diferentes baches que tenemos en nuestra vida poqueril Lo compartimos sin más preámbulo, Cristian Estival Buenas tardes, acá estamos con Cristian Estival, es de Rosario y es nuestro coaching en MTT Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos para presentar la parte de la columna de MTT ¿Cómo va todo por allá, Pablo? Muy tranquilo, por ahora Bueno, está lindo para quedarse en casa a estudiar y a mirar committed Está igual, las dos cosas Bueno, según lo que me habías planteado, varios televidentes te habían preguntado sobre sobre cómo, de algunos tips como para jugar las etapas iniciales de un torneo Yo acá preparé una mini presentación, si te parece pasamos y la vemos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Un MTT es igual a jugar un cash game Porque también está la... estamos hablando de si jugar la fase pre-ante de un torneo o no, ¿cierto? De si vale la pena Entonces, es cierto que los fiches se suelen pelar al principio y no duran hasta la etapa media, por lo cual tiene mucho valor enfrentar esta, jugar esta etapa, ¿no? Y la estrategia se dice que es igual a un cash game Bueno Vamos a dejarlo ahí, ahora que ampliamos un poco más Y la otra corriente, que es la que yo te digo que son algunos regs más weak por ahí Es que dicen que es una pérdida de tiempo total jugar antes que empiecen los antes La justificación es decir, bueno, no podés ganar el torneo en los primeros niveles pero sí perderlo, lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Bueno, ahora, es verdad que el costo de confrontación es bajo En el principio de un MTT no existe un costo de confrontación como cuando estamos en burbuja o en ITM o con saltos de premios grandes Pero siempre, por concepción, un torneo va a tener lo que se llama valorar la vida del torneo el factor supervivencia que hace que sea un poco distinto jugar un cash game que un torneo de póker, ¿no? Entonces, vamos a ver qué factores existen para cuando diseñamos la estrategia sobre cómo jugar Bueno, en primer lugar, es verdad que las fichas que ganás valen menos que las fichas que uno pierde, ¿no? Y esto pasa porque las fichas de torneo son diferentes a las fichas de cash O sea, no tienen un valor monetario Por lo cual, si, digamos, aunque estés jugando Y esto incluso pasa aunque estés jugando con la misma profundidad que juega un juego de cash, ¿no es cierto? Pero, si vemos como ejemplo que si en cash gano 100 bebés jugando 50 a 1 Gané 100 dólares o 100 pesos o lo que sea Pero en torneo ganar esa cantidad de bebés Al principio de un torneo, sobre todo, no me garantiza ganar absolutamente nada No sé si me seguís hasta acá Sí, sí, está claro, es así Bien, por otra parte, las fichas que ganamos valen menos que las fichas que perdemos en un torneo Por el simple hecho de que existe el ICM, digamos O sea, aunque en la primera mano eliminemos a todo el field del torneo No podemos ganar más que lo que hay para el primer premio Que en general termina siendo alrededor de un 30%, ¿no? Incluso por eso mismo también se dice que tiene muchísimo menos valor doblarse en un torneo Al principio que cuando estamos en las etapas medias o finales Entonces, por otro lado, en MTT no podemos recargar stack ¿No es cierto? Bueno, está bien Las reglas de re-entry han cambiado un poco eso Pero, y por eso esto afavorece más a los jugadores regulares Que eso es otro tema para discutir Pero bueno, lo que sí hay que entender es que sería desastroso perder 200 ciegas en black O stackearse con un top bar O lo que sea, tratando de bluffear a un jugador que la última vez que fue de off Cuando se estaba inventando el no-limit gold O sea, que sabemos que pasa, ¿no es cierto? Hay muchos de estos jugadores Sin importar si fue correcto por GTO Nuestra estrategia de 3-barrel bluff o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta Pero, ¿cuáles son las razones por las que sí conviene jugar entonces los primeros niveles? Pero bueno, como te decía, muchos piensan que no vale la pena jugar estos primeros niveles Porque se considera que en general se van a jugar pozos chicos Que nos van a meter en problemas Que no tiene sentido estar perdiendo tantas horas Cuando se puede llegar más tarde, más descansado Pero existen algunas buenas razones para hacerlo y jugar estas etapas En primer lugar, detectar y aprovechar los errores de los fiches O sea, es el mejor momento para poder observar la mesa Para poder observar, tomar notas, observar tendencias Evaluar cómo juegan los jugadores Y detectar estos fiches que son capaces Y ya lo sabemos, de donar o gamblear o como queramos llamarlo Estas 100 o 200 ciegas Como si fuera nada, especialmente en torneos tubos Donde después sabemos que nuestra capacidad para hacer fichas va a ser limitada Por un tema de estructura Entonces, en estos niveles es cuando realmente podemos hacer la diferencia Y en segundo lugar, que es el momento de crear nuestra imagen Y desarrollar nuestra imagen en nuestro gusto O sea, en general vamos a querer desarrollar una imagen agresiva de nosotros mismos De la que luego podemos aprovecharnos O de lo que queramos plantear nosotros Para después poder explotar eso, ¿no es cierto? Podemos hasta trivetear manos débiles O perder pozos grandes, más grandes O sea, chicos justamente En relación a las ciegas que tenemos Y mostrar esos blabs En el showdown No mostrarlo como para cargarlo Sino en el showdown o lo que sea Para justamente que después saquemos valor cuando sea importante sacar valor Y también lo importante es sembrar dudas en la cabeza de nuestro oponente Es justamente cuando hay showdown Y tenemos que acusar nuestra mano, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá o más o menos lo...? No, 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 está muy bueno Bien Y después, entonces, ¿cuándo sería bueno, como excepción, saltearse estos primeros niveles? Bueno, habría algunas excepciones, ¿no? Digamos, si uno está jugando online Porque en vivo, está bien En vivo puede ser Si uno está muy cansado, por ejemplo Y dice, bueno Estuve jugando varios torneos Jugué el día 1A, el día 1B Me queda el día 1C Quiero ir un poco en late Porque ya son muchas horas que estuve jugando En ese caso, bueno Podemos entender que Que uno se saltee los primeros niveles El primero y el segundo Que son los que no había antes y todo eso Pero si estás jugando online Y vos tenés una grilla definida Donde tenés, por ejemplo, planteada No sé, 8 o 10 horas de sesión Por ahí, para cumplir con esa grilla Y no que no sea totalmente extensa Uno puede, sobre todo en los torneos Que tienen buena estructura, lenta Que son largo Saltearse primeros niveles De este tipo de torneos Y online también En general deberíamos contar con un HUD Que nos da muchos datos Sobre el resto de la mesa Por lo cual Siempre está bueno tomar notas Pero es como que El HUD hace un poquito ese juego Por nosotros De observar la dinámica De tomar notas Por lo cual bajaría un poco El valor de hacer eso En un torneo online Ahora Lo que nunca hay que hacer Es anotarse late En los torneos que tienen Bounty O los torneos con Knockout llamados Porque La mitad Del pozo de premios Viene de los bounties Y esto hace que Muchos fiches O jugadores De este tipo Estén buscando Jugar este tipo de torneos Para tratar de Timbeársela En justamente Estos primeros niveles Y es el momento Donde nosotros queremos estar Para aprovechar eso ¿Cierto? Y estos jugadores En general No llegan a las etapas medias Por lo cual Es un incentivo Para estar desde el principio En este tipo de torneos ¿Si? Bien Entonces ¿Qué consejos o tips Podemos dar Para estas etapas iniciales? Bueno Lo primero Es que Definitivamente Tenemos que buscar Una estrategia Que sea básicamente Similar A la de las mesas cash Pero bueno Siempre teniendo en cuenta Que tenemos que considerar La vida en el torneo Y esto que dijimos De que las fichas ganadas Valen menos ¿No? Eso va en primer lugar En segundo lugar Que los tamaños de Open Race ¿Cómo? Con eso voy a decir De Una estrategia básica Similar a la de las mesas cash Nos referimos Que podemos arreglar Un poquito más ¿No? Claro Como que tiene Como que tiene Tiene un bajo costo De confrontación Y además Son las estrategias Llamarlo tabla Llamarlo Forma de De jugar por flop Y todo Que son muy similares A como jugaríamos En una mesa de cash Donde estamos Con esa profundidad De 100-200 bebés ¿No? Eso Es el primero De las consideraciones Que hay que tomar La segunda Que como Igual Me gusta Porque En la mano Que vamos a evaluar Ahora después de esto Justamente surge esto De una mano Que me enviaste vos Y Justamente Vamos a ver Que existe Este tema Como en el En este punto 2 Donde Se hace muy importante Que los tamaños Tanto de open race Como de trivet Como de squeeze Que vayamos a utilizar Sean más grandes Que cuando tenemos 35 bebés 40 bebés Y todo eso Porque La realidad Es que Necesitamos Incentivar A jugar Con determinadas manos Intentar jugar Heads up Las manos Y no incentivar A que entren tan fácil Las ciegas Otros jugadores Y otros problemas Que se pueden crear De terminar Utilizando Tamaños chicos Que en realidad No van a conseguir nada ¿No es cierto? En una etapa Primaria De un torneo Por otra parte Hay que entender Y esto es muy importante Esto es un tema Para desarrollar Y estar hablando Capaz Una o dos horas Sobre esto Vos lo sabés Porque lo hemos visto En las clases Pero hay manos Que juegan Muchísimo mejor Cuando el SPR Es grande Y otras Que pierden Muchísimo valor Las manos Especulativas Que pueden Los pares bajos Las sweet connectors Las manos Que pueden llegar A formar Manos del tipo nuts ¿No es cierto? Y que pueden Justamente Intentar atrapar A las manos Que con muchas Ots implícitas O implícitas reversas Por eso te digo Que es larguísimo Este tema Que justamente Son las manos Que hay que tener Muchísimo cuidado Que son Justamente Estas manos Que forman Manos como Top par top kicker O todo ese tipo De manos Que nos pueden Meter en problemas Con esta profundidad De ciegas ¿No? Por otro lado Cuando Giteemos O conectemos Una mano fuerte Tendremos que intentar Ir por Por el máximo valor ¿No? O sea No importa acá El GTO Que nos va a decir Por ejemplo Bueno En este caso Nuestra jugada Estándar Sería quizás Hacer una apuesta A continuación De 30% Del pozo ¿No? En el flop Ahora No hace falta Respetar eso Y se puede ir Para buscar Máximo valor Cuando giteemos Fuerte una mano Porque nos vamos a encontrar Con este tipo De jugadores débiles Que se van a stackear Muy fácil Entonces vale la pena Ir a buscar Lo máximo Que podamos obtener ¿No? No sé si Esto quedó claro Hasta acá Sí, sí, sí Bueno Otro punto Que es muy importante Es que Bueno En este momento Donde no hay No hay antes El incentivo Para robar ciegas Es realmente muy bajo No tiene casi valor Y que siempre Hay que tener en cuenta Cuántas ciegas grandes Tenemos Digo esto Especialmente De perder un pozo grande ¿Cuántas veces Nos ha pasado Estar en una mesa No sé Te pongo ejemplo Un cup Por ejemplo Y ves jugadores Que perdieron Un pozo grande Y parece que Estarían desesperados Cuando en realidad Le siguen quedando 30, 40, 50 Y no tienen percepción De eso Y dicen No, pero yo empecé Con 25.000 fichas Y ahora tengo 15.000 Y estás jugando 50, 100 O 100, 100 Y vuelvo a mirar Y bueno O sea Entonces Bueno Entender esto Que no importa El promedio Que no importa Si perdí En cantidad De fichas No sé Tres cuartos Del stack Cuando todavía tengo 40, 30, 50 Cigas Y lo que sea Y que si estoy En una mesa muy luz Donde suele pasar Que en los primeros niveles Estos Abre un jugador Por tres Y le pagan cinco Y estamos viendo Que todos los jugadores Quieren jugar todas las manos Bueno Es una excelente estrategia Esperar una mano De estas que juegan bien Cuando terminan o link Y hacer un Squeeze o link Con una de estas manos No sé Una J más Por ejemplo Con 20, 30 ciegas Lo cual va a ser Muy redituable Porque muchas veces Hasta quizás Nos volvemos a poner Nos casi Nos podemos hasta duplicar Sin tener que jugar Un showdown ¿Cierto? Eso Una consulta Sí En el equipo Con una mano De 8, 9 más ¿También puede ser El marco? Sí, sí Yo dije A J más Pero bueno Todo el rango Que entra ahí ¿No? Sí, sí Ese tipo de mano Y bueno Que intentemos jugar Más por valor Y que hagamos menos Bluffs en esta etapa Sabemos que a los jugadores De MTT Les cuesta foldear No les gusta Y menos en esta etapa Donde se sienten Tan holgados Y donde tienen Riendry Y donde no tienen miedo De reír Porque sabes que es así Y entonces Es una etapa Donde Donde juega más A pesar de Que podamos hacer Estas cosas Porque parece contradictorio Con el tema De crear la imagen Y todo eso Pero estratégicamente Deberíamos intentar Jugar más por valor Y menos en Bluffs Después Obviamente Podemos hacer Esa jugada explotativa Para un fin particular Que nosotros estamos buscando ¿Está? Se entiende Bien Estas son entonces Las consideraciones Que yo puedo Darte en este momento Para las etapas iniciales De un torneo Está muy bueno Bueno Ahora Podríamos pasar A una mano Que bueno Que me enviaste Que se trata De esta mano De la que está acá Que podemos ver Es una mano Donde estamos Realmente muy deep ¿No? Con casi 200 blinds El jugador Que está acá Del UTG más 1 Que es un UTG más 1 Mentiroso Porque estamos En mesa de 8 Entonces Sería un MP1 ¿No? Hace un Open Race Que fíjate Lo está haciendo por 2 Y es lo que hablábamos recién Que es un sizing Donde ya podemos ver Que este jugador Es un recreacional ¿No? Cuando está haciendo esto Entonces Yo acá Cuando Con esta mano Con esta profundidad De stacks Esta mano La podemos jugar Depende De las tendencias De los jugadores Que tenemos por detrás Podemos jugar La de call O podemos jugar La de trivet ¿No? No sé si me gusta Tanto un trivet Contra UTG Está bien que acá No es UTG Pero si decidís Ir por el trivet Me gusta un tamaño Más grande Con esta Con esta profundidad De stack Te diría Pensá que harías acá Si tuvieras Por ejemplo As rey Ases o reyes ¿No? Sí Dolía por 450 500 Claro Claro Entonces Como que con esta Con este sizing Estoy incentivando muchísimo A la ciudad grande Que tampoco debería ser Súper amplio Su rango Pero Sabemos que pasa esto Y se termina sumando Muy barato Al pozo Y por supuesto Vamos a ver En primer lugar ¿Qué estimamos Del rango Del jugador este Que está abriendo acá En MP1 Sería ¿No? Vamos a estimar un rango De MP1 Que sería algo De esta manera ¿No? No sé si estás de acuerdo Sí De acuerdo Sería algo Como esto Que obviamente Cuando Nosotros Cuando llega a esta situación Yo creo que Él iría Él iría Por un forbet Con Con Ases Con Reyes Con los dos reyes Con las damas Suits por ahí Con damas Y Jotas Puede ser Como puede ser que no ¿Cierto? Pero probablemente Quiera aislarse Contra uno de los dos ¿No? Entonces Vamos a suponer que sí Que este es el rango Que forbetea Y yo creo que no Con esta Por esto te digo Con este setup Que se termina dando Él lo va a pagar Con el 100% De las manos Que abrió ¿Cierto? Entonces También Las fotos También le dan Para pagar Entonces No vamos a lograr Ningún fold De ningún tipo Y creo que Aunque este No hubiera pagado También te hubiera pagado Con todo Con ese sizing Te hubiera pagado Con todo lo que abrió Entonces Llegamos a este punto Donde él Hace call Y sale un flop 9-8-7 Con FD De picas Acá Este jugador Chequea El otro Chequea ¿Y qué opinás Acá ahora Viendo esta mano En el día de hoy? Vamos a recordar Que este torneo Como dice ahí Lo fue el 25 de mayo Antes de empezar Con la clase con Bo Ya no estamos escudando Vamos Dale Y ahí Habría que apostar Un 30-40% Bien Si miramos esta mano En el no-ui A ver si lo tengo abierto Por acá Yo acá Voy por el mismo Trivet Que fuiste vos Foldé a este jugador Paga la seda grande Paga el otro jugador Vamos a poner acá Tu 9-10 suite Vamos a poner El 9-8-7 ¿Era no? Si 9-8-7 8-7 Cuando hay un Doble check De los jugadores A Snowy Le gusta Un bet Entre medio pozo Y de 25% O sea que Está bien Lo que hay que decir De un 30-30 y pico De todas maneras No me disgusta El size que vos elegís acá Que es de medio pozo Aproximado Termina siendo Un size neutro ¿No? 5-2 El jugador este paga Que puede pagar Con un millón de cosas Y acá también Este otro jugador paga Y yo creo que acá Del rango que él tenía Bueno En un pozo multiway Como este Creo que Él debería Foldear a Dama off Debería foldear Rey Dama off Yo creo que a Jaco Y pasa que tiene el 10 ¿No es cierto? Pero Pero Creo que sí Lo que es importante acá Es que él iría Por el re-raise Con las manos Que son realmente fuertes ¿No? Por lo que está Contra dos jugadores Y por lo húmedo Que está el board ¿No? Entonces yo creo que 7-7 8-8 9-8 9-9 9-8 8-7 Ese tipo de manos Iría por el re-raise Y vamos a suponer Que también va a ir Por el re-raise Con Varias de las manos Que son Sweat de pica ¿No es cierto? Entonces Vamos Vamos a seleccionar Para La mitad Y la mitad no ¿No es cierto? Que se yo Vamos a poner que con estas Va a ser Re-raise Con las que no Con las Digamos Con las de pica Por lo tanto Vamos a dejar las otras Para sacarle combo Y supongamos Que termina pagando Con todo lo demás ¿No? ¿O hay algo más Que vos ves Que podría ser Re-raise O fold O No Bueno Supongamos que llega Con algo de este tipo Acá par de 5 Puede pagar una Pero yo creo que Debería foldear O no No sé No es tan importante Igual por de 5 Pero yo supongamos Que llegamos a este punto ¿No? Entonces Lo bueno acá Es que Los dos jugadores Quedan capeados A proyectos Y manos medias ¿No? Cuando deberían Haber hecho Check-raise Con sus manos fuertes Y no lo hacen Sabemos que su rango Queda capeado Bien De todas maneras Estamos jugando Contra dos jugadores Sale un 4 Que no completa nada Hay un doble check Y acá Quizás podríamos ir Por un overbet Pero al estar Con tantas blinds Y contra dos jugadores Incluso si le preguntamos A Inoui Sigue prefiriendo Un bet Chico ¿No es cierto? De hecho Cuando Nosotros apostamos acá Dijimos medio pozo Call-call Después sale un 4 De trebol Acá Y viene el doble check Otra vez Fijate Que Snowy Termina eligiendo Los dos sizing Más chicos ¿No? Y a veces también No les disgusta El check A mí particularmente Me gusta que apuestes acá No sé si hace falta Hacerlo tan grande Tampoco me disgusta Pero le metes este sizing Y el otro jugador Vuelve a pagar Con lo cual Más todavía Sigue capeado A manos medias Y a ¿Cómo es? Y a proyectos Entonces A ver para Cómo quedó el rango este Bueno Está bien Dieces quizás existía ¿No? Pero yo creo que Dieces También podría haber Redeseado O podría estar Con él Y esta dama Cuando él hace check Yo muchas veces Te he dicho Que cuando vayas Por el doble barrel Está bueno Meter un tercer barrel Incluso Podrías haber Achicado un poco Más el Hubieras podido Hacer un poco Más grande El sizing Como para dejarte Un acerter de uno Y puyar muchos river Pero Por toda la evaluación Que nosotros Estamos haciendo De De este rango De manos Que Contra el cual Nos estamos enfrentando ¿No? Fijate que no existe Ninguna mano peor Que nos pueda Pagar O sea No existe Ninguna mano Mejor que pueda Fodear al push Y contra todas Las otras manos Que son peores Que la nuestra Cualquier par medio Que él tenga Ya tenemos valor De showdown Entonces Me parece Que acá fuiste Por el Por el move Correcto Y el check Está perfecto Y Las únicas manos Contra las cuales Entre comillas Te podrías arrepentir De no haber apostado Es si él te baja Un J9 ¿No? De estos que dijimos Que Todavía puede estar En el rango O Un par de 10 ¿No? Otras manos No sé Si hay un Q9 Suite Un Rey 9 Suite Son muy pocos combos Contra todos Los otros combos Por lo cual Me gusta mucho Este check Aparte También teniendo en cuenta Que Ya en el post Hay 100 ciegas Por eso Por eso No es despreciable Eso Tampoco Y bueno Él tenía un drogo Con las 10 Y te terminás Llevando Un hermoso post Así que Bueno Esa es La mano Del día de hoy Estaría bueno Que manden Que manden manos Los jugadores interesantes Donde Donde podamos Después Analizarla Vale Después Lo vamos a poner En las redes Así para La próxima Charla Tenemos manos De otros jugadores Bueno Espero que les haya Resultado útil Y Nos estamos viendo En el próximo programa Dale Muchísimas gracias Cristian Un abrazo Un abrazo Para todos Nos vemos Y ahí pasaba La ayuda De Cristian Estival De la mano También de Pablo Castellanos Y con eso De a poquito Vamos cerrando Este programa Número 2 De committed Por el póker Aquí en la pantalla De somos El valle Recordá que Por el momento Y según Las novedades Que vamos teniendo Y que siempre Vamos informando En las redes sociales Committed Póker Bueno No va a haber Torneos Hasta nuevo aviso En el Casino Magic Se suspende La acción Y por tal motivo Es una buena opción Que vayas Haciéndote Fan De Facebook O también Vayas siguiendo Las redes Como YouTube Para ver los programas Repetirlos Y también Y también tener Toda la mejor Información De committed Por el póker Nosotros Te esperamos La semana Que viene Nuevamente Viernes 22 30 Acá En la pantalla De somos El valle Con committed Por el póker An Standard Un Harmony Vers Catherine Mosco Roses Roses Soles Mil Ark Gracias por ver el video.